hola familia bienvenidos al canal hoy os traigo un vídeo muy sencillo en el cual vamos a poder ver cómo descargar los drivers de la placa base o del chisel de la placa base cuando tenemos una placa base para AMD este pequeño vídeo lo traigo a petición de un suscriptor que en el último vídeo que hice de informática en el cual explicaba un poquito cómo gestionar los modos de energía de windows preguntaba que de dónde descargaba yo los drivers de la placa base o del chisel si no recuerdo mal entonces os voy a decir desde dónde lo hago fijaros lo hago desde la página de AMD en AMD.com barra es barra support también lo podéis descargar de la página del fabricante de la placa base es decir gigabyte casos y demás pero siempre por norma general los últimos drivers van a estar en AMD que es el fabricante original para qué sirven estos drivers pues mirar estos drivers sirven para que funcione todo como tiene que hacerlo para que no se active bien los modos de energía para que al mismo tiempo si hay alguna comunicación entre gpu y cpu tal que pueda mejorar te lo van a mejorar aquí y vamos a ver cómo lo descargamos fijaros aquí tenemos para descargar de gráficas de gráficas profesionales aceleradoras procesadores con gráficos o apos de chipsets que sea lo que vamos tenemos para descargar de cea dripper de m4 a m3 plus a m2 hay de todo ahí hasta de la versión 6 que eran los m2 si no recuerdo mal no son las primeras partes de los m3 que estoy un poquillo así y vamos a lo que vamos en m4 por ejemplo que son lo que la gran mayoría que tiene hoy en día tiene md tiene ricens suelen ser m4 o bien tiene un ricens 3 ricens 5 ricens 7 o alguna 10 qué o cuál tenemos que elegir tenemos que ver nuestra placa base que chipset lleva en mi caso lleva un x 470 que sería este de aquí el del usuario que preguntó si no recuerdo mal me dijo que lleva una gigabyte de 450 o era una una gigabyte de 550 es que no me acuerdo muy bien pues le damos a descargar el que sea le damos a descargar y elegimos nuestra versión de windows yo como veis tengo windows 10 edición de 64 bits pues le damos aquí y le damos a descargar amd chipset drivers una vez que está descargado que es un momento le damos a abrir archivo lo ejecutamos y simplemente lo único que hacer ahora es seguir los pasos para adelante no lleva nada más de historia le damos lo que queramos digamos instalar por ejemplo en este caso como veis se instala amd ricens por el plan que son los planes de energía para md para ricens el nuevo driver de pc y device el gpu driver el psp driver sm bus o sea instale digamos para que el ordenador funcione correctamente le damos a instalar y al final nos pedirá reiniciar no tiene nada más de historia yo no le voy a instalar porque lo primero tengo instalado y lo segundo si le de instalar como también está la parte digamos de la gestión gráfica me va a dejar de grabar entonces no creo yo que el vídeo se me corte es muy sencillo es muy fácil y todas las personas que tengan una plataforma de amd deberían de hacerlo hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si os ha gustado os digo lo de siempre darle al like compartirlo y si no lo habéis hecho aún suscribiros al canal así que muchas gracias a todos y bienvenidos muchas gracias